¿Qué es el Gobierno Nacional de la Obra Pública? ¿Qué es el Gobierno Nacional de la Obra Pública? Y con las dificultades que tienen, que en muchos casos hay temas y cosas que no se nos hubieran ocurrido. Así que con esto los dejo para reencontrarnos nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. ¿Qué conclusiones ha llegado el Consejo Nacional de la Vivienda? Porque si hay una parte, digamos, que ha tenido un golpe muy fuerte a partir de la asunción del Gobierno, de la paralización de la obra pública, fue justamente la construcción de la vivienda, en la que ha quedado horas, digamos, no sé, a medio de ejecutarse totalmente paralizadas, es decir, en medio de una incertidumbre total. A ver, primero describamos. Te diría que el universo de la obra pública es mucho más que vivienda. Tenés obras de arquitectura e infraestructura. Esto incluye vivienda, incluye hospitales, incluye escuelas, incluye obras de agua, cloacas, saneamiento. Rutas. Rutas y demás, liques, electroductos, gasoductos. Primero, para desmitificar un poco y poner orden, porque por ahí la gente, somos rápidos de lengua los argentinos y por ahí sin conocimiento y sin argumento y sin fundamento. Cuando hablamos de obra pública, no solo hablamos de una casa del IPB. Cuando esta mañana cualquiera de los ciudadanos de la ciudad de Salta se levantaron y abrieron la canilla y se bañaron con agua caliente, hicieron uso de servicios que construyó en algún momento la obra pública. Una red de agua, una red de cloaca, una red de gas que les llevó la posibilidad de bañarse en forma adecuada. Si un ciudadano hoy tiene un accidente y va a un hospital, ese hospital lo construyó una obra pública. Entonces, decir rápidamente que no hacemos más obra pública y que la obra pública es mala, tenemos que replantearlo y reverlo para entender qué es lo que estamos diciendo. Esto como concepto general. Respecto a tu pregunta de cómo estamos, estamos realmente muy mal, porque hay básicamente incumplimiento de contratos. O sea, una cosa es no más obra pública, que sería no vamos a volver a licitar y no vamos a volver a generar nuevos contratos. Y en este caso el gobierno estaría en todo su derecho porque fue elegido por el voto popular y está sólidamente argumentado. Ahora, lo que está ocurriendo no es eso, lo que está ocurriendo es el incumplimiento de contratos vigentes en todos los sentidos. Y a ver... En algún momento, y me recuerdo que el gobierno en un principio cuando anunció la paralización de la obra pública, dijo que aquellas obras que tengan un 70% u 80%, te pido que me corrijas, no me acuerdo el porcentaje exactamente, continuaban, todo lo que esté en determinada etapa de ejecución. ¿Esto se cumplió? Porque en Salta, en algunas cosas, no. No, 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 claramente. A ver, hay que dividir también, para ser claros, hay obras nacionales y hay obras provinciales en todas las provincias del país. Lo que está paralizado al 100% son las obras con fondos nacionales. En general, en distinta medida, las provincias han ido haciendo esfuerzos en sostener las obras que tenían financiamiento provincial en distintos ritmos. Por ahí lo que ha hecho la provincia es bajar los ritmos. Entonces, si tenía un presupuesto, una curva de inversión de 10% mensual, a lo mejor lo que hizo fue llamar al contratista y decir, no te voy a poder pagar, bajemos al 5, bajemos al 2. Han bajado los ritmos en algunos lugares, pero en general las provincias han seguido cumpliendo sus contratos. El incumplimiento más grande viene de parte de los financiamientos nacionales. Claramente fue lo que se dijo, iba a ser primero mayor al 80. Esto fue el ministro Ferraro, los primeros meses de gestión. Después Ferraro dejó el ministerio. El ministerio fue absorbido por el Ministerio de Economía de Caputo. Y esto ya quedó también inconcluso, digamos. Hay versiones de que la idea sería ir por ese camino, pero en los hechos llevamos 7 meses con las obras paralizadas. Y déjame terminar este concepto. Estábamos hablando de contratos vigentes. Si la voluntad fuese no terminar esos contratos, el derecho regula la posibilidad de la rescisión de los contratos. Lo que pasa es que eso tampoco está pasando. Entonces, en el mientras tanto, la descripción de la situación es la siguiente. Vos tenés empresas que con capital de trabajo invirtieron, hicieron un avance de obra X, supongamos 8 o 10% de una obra determinada. Eso se midió por la inspección de obra. Se auditó con auditores de universidades nacionales. Eso dio derecho a generar las facturas. Se facturó. Y esas facturas fueron impagas. Entonces, vos te encontrás con un monto importante de facturas emitidas en los meses de agosto, septiembre, octubre del año pasado. Facturas sobre las cuales las empresas tuvieron que pagar los impuestos. Tuvieron que pagar IVA, ingresos brutos. En algunos casos cerraron balance y pagaron ganancias. Pero pagaron ganancias sobre una factura emitida en papel, pero no cobrada. O sea, no solo perdieron por todos lados. Esto ha generado a su vez un rompimiento de hecho de la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque la empresa que no cobró no se pudo dar vuelta. En muchos casos ha incumplido con el proveedor. En el rubro nuestro es muy habitual usar la orden de compra y se paga a fin de mes. Entonces, cuando vos tenés una empresa de 20 o 30 años, vos le mandás al corralón amigo, digamos que es proveedor histórico, una orden de compra y a los 15 días te hace la factura y se paga 15 días después. Bueno, han quedado muchas facturas impagas y eso ha roto la relación. No la ha roto, pero ha afectado. Porque el empresario ha tenido que ir a decir, mirá, no te lo puedo pagar, espérame, te lo pago de otra manera. O sea, esto ha complicado absolutamente todo. O sea, me estás diciendo que las empresas, digamos, no es que tienen estos 6 o casi 7 meses desde que asumió mi ley, digamos, desde el inicio del año o esa parte de diciembre, sino que vienen con un arrastre de meses anteriores a diciembre. Por supuesto. Sí, sí, claramente. Y hasta aquí, digamos, esa deuda, vos me decís que quedó ahí impaga, digamos, esas certificaciones de obra impagas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el gobierno nacional? ¿Las paga o no las paga? ¿En qué etapa están? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que pasa. En los hechos hasta ahora no ha sido pagado un centavo de nada a nadie. Esa es la realidad. Se dice que se va a pagar a valor histórico. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, no hay mucho que explicar. O sea, pagar la factura a valor histórico significa el rompimiento de la ecuación económica del contrato y la inviabilidad del contrato. La Nación lo que está intentando hacer es ceder absolutamente todas las provincias y que las provincias se hagan cargo de todo. Esta es la postura. ¿Pero enviándole los fondos o simplemente fíjense qué van a hacer con esto? Primero, los arreglos son individuales provincia por provincia. Entonces, cada provincia negocia de forma distinta y diferencial. Pero en términos generales, lo que están ofreciendo es entregar los valores históricos a valor histórico y que la provincia ponga la diferencia y negocie en forma individual. Lo que pasa es que es todo muy, te diría, raro, anacrónico, porque por un lado se entrega la obra con una parte mínima del dinero, pero por otro lado la Nación se reserva el derecho de la custodia, la guarda y la entrega y el recupero. Entonces, es como que está todo muy, faltan todavía muchas aristas a resolver para que esto funcione. Mientras tanto, el tiempo pasa. Lo más grave acá, a men del dinero y la obra inconclusa, es el paso del tiempo, porque el paso del tiempo está poniendo en jaque a las empresas que ya están en situación de concurso, de quiebra. Te hago una pregunta que es esta, digamos, la obra en este momento así paralizada sigue estando a cargo de la empresa. Por supuesto. Tienen que custodiar la obra. ¿Eso les demanda costos? Por supuesto. A ver, para quien no conoce, el proceso es el siguiente. El Estado o el ente comitente, sea un municipio, sea un ministerio, sea la provincia, sea la Nación, llaman una licitación pública. Por tanto, es una licitación transparente en donde pueden haber ilimitada cantidad de oferentes. Generalmente hay 7, 8, 10 oferentes. O sea, que hay una competencia leal. Esto es para romper mucho mito, porque se cree que uno pasa por un cartel y ve montos y automáticamente piensa que hay arreglos. Y esto es, la verdad que puede haber habido alguno, pero en términos generales, en el interior, para horas menores, no dan los costos, no dan los números. Hay muchísima competencia, hay mucha empresa. Y la verdad que del mito a la realidad hay una diferencia importante. Entonces, sigamos con el proceso. Hay una licitación pública, hay un estudio de ofertas. Generalmente se adjudica al más económico. La ley dice el más conveniente. No siempre es el más conveniente por antecedentes. Generalmente el funcionario público no quiere correr riesgos de una auditoría. Entonces, adjudica al más barato. Se firma contrato. Y el primer acto útil después del contrato es el acta de entrega o posesión de terreno, a donde se va a llevar adelante la obra. Desde ese día en adelante, el responsable del inmueble en donde se levanta la obra es la empresa. Tiene que tener guarda, custodia de todos los bienes que se encuentran adentro. Para eso emite seguros y pólizas de caución y demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volviendo a los hechos. Esto es, quiero ser muy responsable y clave. Acá no hay opinión de ninguna naturaleza. Esto es descripción de hechos, de acciones. No es opinión. En los hechos, las empresas siguen con la custodia de las obras, porque si esas obras son vandalizadas o son usurpadas o son de alguna manera agredidas, el costo lo termina pagando la empresa con sus seguros. Por eso es que las empresas les están diciendo, señores, resuelvan lo que sea, pero resuelvan. Tomen decisiones. Quieren rescindir, rescindan, pero reciban la obra y háganse cargo. Pero no sigan teniendo, porque mientras que la política sea provincial, nacional, está resolviendo, las empresas están vendiendo capital, están deshaciéndose de un inmueble, de una maquinaria o de un departamento para poder solventar la custodia de una obra. Porque, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Y con esto termino la idea. Si esa obra que está en un lugar, generalmente las obras del Estado no están en el microcentro, custodiadas y cerca de la comisaría. Están en lugares en donde por ahí son de fácil acceso para el delito. Si esas obras son vandalizadas y esto llega a una auditoría dentro de tres meses, va a decir, eh, pero acá no está el techo. Y el techo estaba, pero se lo robaron. ¿Y de quién es la responsabilidad? Y empieza la duda, ¿estaba o no estaba? Sí, sí estaba, están las fotos, pero lo vandalizaron. ¿De quién es la responsabilidad? La empresa. O sea, que aquí no tan solo está esto, digamos, de los costos ya asumidos por las empresas y todo lo que les está pasando. Estaba haciendo memoria cuando te escuchaba decir que hay certificaciones del mes de agosto del año pasado que todavía se están discutiendo para empezar a pagar. Es decir, que estamos más cerca de un año. Eso no se puede parar a valores históricos después de lo que ha ocurrido solo con la inflación de agosto hasta aquí, ¿no? De agosto del año pasado hasta aquí. Entonces, digamos, todo esto, esta suerte de limbo que hay, donde no hay nada claro, es un, digamos, un escenario de incertidumbres con, digamos, interlocutores o sin interlocutores. Con interlocutores, pero permítime, todo tu desarrollo está basado en la lógica y el sentido común que no es lo que prima por estos días en la realidad de los hechos. Hoy día se privilegia, y en alguna manera somos conscientes, somos responsables, entendemos, pero también necesitamos hacer sentir nuestra voz porque nuestra gente se está cayendo del sistema. ¿Cuál es nuestra postura? La Argentina somos todos. Y tenemos que ver cómo lo resolvemos todos. No una parte sí, una parte no. Y hoy nos toca a nosotros estar afuera y ser una parte que no está en la discusión, en los hechos. Entonces, a ver, esto que vos preguntás, el sentido común dice que no, pero el funcionario te dice, yo puedo pagar la factura emitida a valor histórico y seguir la obra. Bueno, te imaginarás cómo termina eso. Es inviable, o sea, están rotos las ecuaciones económicas de todos los contratos y no hay voluntad política de, no están dadas las condiciones, según nos informan, para poder recomponer esos contratos. Entonces, esto es lo que vuelve a traer esta postura de, si no se puede continuar, por lo menos se rescinda para que liberar del cargo a las empresas. Porque, por un lado, le estás diciendo, no te puedo pagar, pero no te puedo liberar. Entonces, la situación es cómoda. O sea, yo, desde la postura de deudor, no cumplo mi parte y te exijo a vos que cumplas la tuya. O sea, la verdad que, y para colmo, en una situación de desigualdad importante, o sea, si alguien tiene la capacidad de tener las herramientas para resolver, es el Estado y no una PyME. O sea, a una PyME no le podés pedir que genere más que vender su propio capital y, llegado el caso, cerrar la empresa y fundirse. Estoy pensando, además, esto en el impacto de la mano de obra. Digamos, estamos hablando, creo que hace algunos días un economista nos decía que se ha producido el mayor impacto en la caída de la mano de obra en el sector de la construcción. Debe tener que ver bastante con esto, se me ocurre. Bueno, hay que decir, se puede analizar de distintos puntos de vista. El directo es registrado por IERIC, es un instituto de estadísticas que releva a la industria de la construcción, indica que en los últimos ocho meses se han perdido 110.000 puestos de trabajo directos. La historia enseña, y esto ya está comúnmente reconocido por todos, que por cada puesto de trabajo registrado se pierden, dependiendo la zona, entre dos o tres puestos informales. Y ahora te explico por qué eso. Entonces, vamos primero a los números. Si perdiste 110.000, mínimo 250.000 a 300.000 puestos de trabajo se han perdido entre formales e informales. Ahora, ¿qué hay que decir también? Cuando escuchamos que están los informes de caída de ventas minoristas que cayó el 28%. Eso hay que desagregarlo. Cuando caen las ventas minoristas, de ese 28%, el desagregado es 8% en alimentos, en algunas provincias entre el 50 y el 60, en todo lo que tiene que ver con materiales de la industria de la construcción. Entonces, cuando uno habla de construcción, vos tenés un corralón amigo que tenía en el patio de despacho tres obreros, que hoy ya tiene uno, porque ya no los puede seguir solventando, o el fletero, cualquiera de nosotros ha ido un día a comprar algo y no tenía un vehículo para llevarlo, y en la puerta del corralón había un fletero. Bueno, si habían cinco fleteros, hoy probablemente queda uno, porque no hay trabajo para todos. Entonces, esto también afecta indirectamente al cuentapropista. No es solamente al empresario. Y bueno, por ahí lo que hay que decir de esto, dicen algunos colegas, por ahí el empresario termina vendiendo capital, despide la gente, y tiene algún resto de capacidad, ya sea profesional, porque tuvo la suerte de poder trabajar y poder ir a desarrollarse en otra actividad.